¿Vos tenés el radio de la discapacidad? ¡Bien! ¡Visina! ¡Bien! ¡Cerro es! ¡Rabio! 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 Papi, papi, tenés la radio. ¡Rabio! 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 Como Martín Guerrero. ¡Chile! ¡Bien! ¡Chile! ¡Llega,lega! ¡Bien, Juárez! ¡No! ¡Bien, Chile! ¡No! ¡Qué vista! ¡Qué vista! ¡Habría que contratarlo! ¡Qué vista! ¡Qué vista! ¡Alcón! ¡Bien! ¡Bien, Llega! ¡Bien! ¡Bien! Dejá de rodado a Bucci Se hizo justicia Vamos Ferrocarriles Árbitro, ojo Ya como que el otro día te cagaste de jugar a Winnie Arriba, arriba Arriba ¡Suscríbete! Dale, 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 subí la red, subí la red. Un abrazo. Mariano, Mariano, ¿por qué no ganamos una bolsita conmigo? ¡Pensiguelo! ¡Pensiguelo! ¡Los冠! ¡Muchas el PP! ¡Los冠! ¡Pensiguelo! el codo el codo de Fernández es un sucio el pibe bueno ya lo conocen el codo de Fernández cinta quiere cinta no tengo cinta no sé si se pasó por adentro el codo de Fernández y el codo de Fernández el codo de Fernández es un sucio el codo ¡Suscríbete al canal!